Y para comenzar con buenas noticias, estamos conectados con nuestra amiga Jimena Gallego desde la Ciudad de México. Claro que sí, nuestra querida Jimena nos estará acompañando en este maravilloso programa para traerles lo mejor a sus casitas. Bienvenida Jimena, ¿cómo pasa la cuarentena? Pues muy feliz de poder ser parte de esta iniciativa de Telemundo, en Casa con Telemundo, estar con ustedes, contigo Ana, contigo Carlos, en algo tan bonito y también aprendiendo a hacer la nueva televisión, de este momento que es así, cada quien en su casa, los remotos. Gracias a Dios por la tecnología y bueno, vamos a hablar de buenas noticias que en este momento de verdad que yo veo de repente mi Instagram y veo una buena noticia y es como una bocanada de aire fresco. Dices, wow, qué padre recibir buenas noticias. Así es que vamos a empezar con la primera del día. Yo les cuento que en Nueva York el Hotel Four Seasons ha decidido darle completamente gratis a todo el personal médico, perdón, a todo el personal médico de los hospitales de Nueva York los cuartos gratis. Esto lo hacen para que los médicos, las enfermeras, todo el personal pueda quedarse en estos cuartos a dormir aislados y no contagien a sus familias y también para que no tengan que ir en tiempo de traslado, perder tiempo de estar donde deben de estar, que es trabajando y en los hospitales. Así es que la verdad que felicito al Hotel Four Seasons. Me encanta que hagan esta iniciativa. Ojalá muchos más hoteles en una, maestro. Y precisamente hablando de los hoteles, ahora vamos a hablar de Barcelona y de Madrid, en donde ahora se han inventado estos hoteles que les llaman medicalizados, lo cual quiere decir que estos hoteles normales están prestando sus instalaciones y con esto se añaden de 3.000 a 4.000 camas más para enfermos. Estos son los enfermos que no están tan graves, que no necesitan estar en el hospital, pero tienen que estar checados y en aislamiento. Y también para la gente que se está recuperando del virus y así puedan después ir a sus casas. Así es que muchas felicidades también por esta iniciativa. Y la tercera buena noticia del día es que en Bogotá el restaurante Sierra Nevada está regalando malteadas y hamburguesas aproximadamente 600 alimentos diarios para diferente gente, para la gente que no tiene trabajo, que no tiene que comer. Y verdaderamente esto puede ser su comida del día. Así es que me parece una iniciativa genial para que no se les junte la gente en los restaurantes. Están haciendo servicio a domicilio y están mandando la comida a donde se les necesite. Y por supuesto, si ven gente en la calle y les piden y tienen hambre, se los dan. Así es que me encanta que en estos tiempos tan difíciles estamos viendo mucha generosidad en todos los países del mundo. Gracias, Jimena. Vamos a estar conectándonos contigo. La verdad que las buenas noticias, lo siento igual como vos, como respiramos un poco en ese momento. Y bueno, a nuestro...